Sofía, el producto llamado Alcanfor suele utilizarse en hogares como repelente de insectos. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Cuando los chicos eran chicos hace mucho, en el guardapolvo se les ponía una pastillita de Alcanfor para ahuyentar la gripe y todo eso. Y se usó mucho en los alcoholes, viste, que te tenías que rociar durante la pandemia, o una pastillita de Alcanfor. Y el caso, perdón, Guido, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi abuela usaba el Alcanfor para sacarme el empacho. O sea, me frotaba la espalda, me tiraba del cuerito y después me ponía una faja con Alcanfor. Ontura blanca con guayacol y Alcanfor, cosa que ya no debe existir ni en los libros de historia. O sea, lo agradeu vorbei.